Ahora se ve el balón. Muy bien, perfecto. Dejáis la vaca sin os dañar. Tengo yo que echar de comer a las gallinas. Tú haciendo fotos con la coloración de Guitián, que ya le ajustaré yo las cuentas. ¿Qué quiere que le hagas, señor Marqués? Me lo ha pedido Luis José. Seca, seca. Pero no entiendes nada. No ves el detalle. ¿Pero qué hace ahí ese pelotón? Idea mía, esto se lo llevo yo al rey y comisario regió en el acto. Hija, yo creo que ese trasplante tan asqueroso te ha sacado la cabeza. En 1982 se celebrarán en España los mundiales de fútbol. Y hay que promocionarlos. Lanzarlos mundialmente. No, no, no. España no es un reino. Sí. Pues aquí tienes a toda una familia real convertida en equipo de fútbol, menos el pintor este, que no es de la familia, trece jugadores, el equipo titular y dos suplentes. Genial. Vamos, modestamente. Hijo, yo no entiendo nada de fútbol, pero esa idea tuya me parece descabellar. ¡Citas! 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 ¡Te pones pucha! Pero dije a ti que te iba a sentar roto. Perdón, perdóname. Pero tengo que desafiarte. ¿Os habéis vuelto todos locos esta mañana? No. Eugenia, que sabe que la vas a incapacitar, y me ha dicho que te desafíe. Mira el guante. ¡La jodimos! Pero... ¿Ha sido tú? ¡La catástrofe! ¿Pero quién ha sido el cabrito que se lo ha contado? ¿El goyo? No lo sé. Será una filtración, pero tengo que desafiarte el gatín. Ella está en la ventana esperando. No, no. A mí no me desafía nadie. ¡Citas! ¡Citas! ¡No, no, no! A mí no. Pepón. Escúchame. Escúchame, Pepón. Déjame que te pegue con el guante en la cara. Si no, Eugenia va a contar que yo estuve... ¿Pero tiene pruebas? Sí, Pepón. Sí las tiene. Imagínate si habla. ¡El descrédito! ¡La vergüenza! ¡Más que eso! Nacho, más que eso. ¡La cárcel! ¡La cárcel! ¿Qué le ha dicho? ¿A ti qué te importa? ¡Llévate esto! En fin. Todo sea por la amistad. Vamos allá. Pero, Pepón. Explícame antes qué tengo que hacer. Tú no tienes práctica. Papá, ¿qué te ha dicho Nacho? Nada, nada. No, práctica no. Yo he hecho esgrima con el llorado maestro Afrodisio, pero esgrima en el salón. ¿Pero qué te preocupa? Si no, nos vamos a batir. Todo es que tú me das con el guante y ya está. Y ya nos vamos. Sí, bueno, no. Un momento. Es que yo, de lances de honor, me lo sé todo. Hasta el cabriñana de memoria. No nos faltaba más queso. Y tú deja de jugar con el pelotón y a ver si encuentras al gallo, que no aparece. ¡Chus! ¡Chus! ¡Mana! Mejor que busquen aquí dentro. Ahí fuera va a haber una escabechida. Sí, ¿verdad? Ya me parecía a mí. ¡Ah, oye, querida! ¿Qué te parece si la sigo buscando en el portal? ¡Eso, eso! ¡Continuamos la partida, señora Condesa! ¡No! ¡Quédese ahí! Pero Pepón, tú no te puedes marchar ahora que está Eugenia mirando. ¡Si es un momento aquí al lado, San Pascual, a reconciliarme! Pepón, tú no tienes honor. Correcto. Muy bien. Le mandaré los padres. ¡Arto! ¡Rollo! ¡Las pistolas! Pero... ¿Pero tú no hayas dicho qué? Bueno, yo tampoco sabía nada, Pepón. Están cargadas. ¡Cállas! Lo que no sé es porque son distintas. La grande pareja. Con esa se suicidó tía Casilda, ¿eh? Venía de gallo. Venía de gallo. Sí. Y además estaba en mi cama. Mira, yo ya estoy harto. Ponéis un poco de orden en esta casa o yo me marcho a un hotel. ¡Álvaro! Dime, tía. ¿Pero qué pasa aquí esta mañana? No seas inoportuno, Álvaro. Se va a celebrar un duedo. ¿Qué pasa? ¡Quítalos de en medio! ¡Que esquifose con la de ese pistolet! No nos va, Álvaro. Vamos a hacer la maleta y vámonos de esta jodida casa. Espera ahí. ¡Descastado! ¡Eugenia! ¿Qué? ¡Se va! ¡Pues mátalo por la espalda! Los duelos están penados por la ley, señor. ¡Penados por la iglesia! ¡No se mueva! Ya que no quiere morir como un caballero, lo voy a matar como un colejo. Tranquila, tranquila, mamá, que estoy en ello. Yo me ocupo de todo. Acabo de sortear las armas. Ahora sí, papá. Toma tu pistola. ¡Calla! Gracias, hijo. Pero esto dispara. Yo soy el padrino de mi padre. Tírate al suelo. Al suelo, no. Que los rebotes son peligrosísimos. Tiremos al cielo, Pepón. Al cielo. Al cielo. Caballeros. Cuando yo dé la orden, cuenten cinco pasos. Seis. Vuelta dada y fuego. ¿Comprendido? Si no hay más remedio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Un momento, un momento, un momento. Van a incurrir ustedes en la pena descomunión. Y se les negará la sepultura en sagrado. Lo sabemos. Muchísimas gracias, padre. Van a tirar al cielo. ¡Pero las pistolas las queda el diablo! Apártese de la línea de fuego, por favor. ¿Preparado? Sí. ¡Cuidado luego! Galalleros, el honor ha quedado a salvo. Pepón. ¿Lo has visto, mamá? ¡Cagones! ¡No habéis tirado a dar! ¡Pero cabrillana! ¡Bastantes! ¡Hijos de puta! ¡Pero cabrón! ¡Ya va cuando tú! ¡Pero qué coño, la señora espondesa! ¡ A mí que tengo el culo lleno de cantonedes! ¡Aah! ¿Ei, y andao hijo! La tercera excursión, a ver cuando acaba este señor Canivelle de instalado este portero electrónico. Buenos días, buenos días. Oiga, ¿es este el Palacio Real? ¿El Palacio Real? Sí, claro que es el Palacio Real, ¿qué palacio quiere usted que sea? No, si yo, ah, mire, claro, por la mole, ¿no? La mole, bueno, ¿y qué quiere usted? Porque es que me habían dicho que era el Palacio de Oriente. Sí, también, también. Bueno, el nuestro está muy bien, pero claro, es que no hay comparación. Sí, ¿y qué quiere usted? Ah, pues, nada, mire, la señora que se ha muerto. Los señores no van a poner ahora esquela en el ABC, ni invitaciones, ni eso, ¿no? Pues si no esquela en el ABC, no sé yo. Pero... Sí, pero claro, al rey hay que comunicárselo, por la cosa de la parentela o no sé qué. Mire, ahí lo pone todo, de puñe letra del señor Márquez. ¿Señor Márquez? ¿Qué señor Márquez? ¿Leguineche? ¿Leguineche? Sí, bueno, el varido. Bueno, o sea, el viudo de la señora condesa, o sea, de la muerta. O sea, ella estaba limpiando la escopeta, total, le ha estallado y la ha de... Bueno, pero ¿por qué no ha puesto usted esto en el correo que funciona? Creo. No, si ya lo habían pensado, pero lo que dice el señor Márquez, dice sí. ¿Y cuándo recibía la carta el rey? Sí, eso sí. Bueno, esto no es tan urgente, pero ya que he venido... ¿Esto qué es? Asunto particular del señor Márquez, hijo, que ahora, como ha muerto su mujer, pues esconde también. Claro, claro. No, asunto particular. Que no se corra la voz porque le pueden robar la idea. Ah. Pues es el cartel del Mundial de Fútbol. Ajá. ¿Lo ve? ¿Entiende? Sí, sí. Todo el equipo. Sí. Aquí con la señora que hace el sangre de olor. Sí. Y el capital, que es Felipe VII. Sí. Repete. Realmente es un equipo. Felipe. Fernando. Fernando, sí. Coño, la llave. No, esa llave. Eso nunca. La señora condesa era muy suya. Antes de morir me dijo, asegúrate que me entierre con el walkie talkie, por si quiero comunicarme desde allá. Lo haremos. La llave no le juré que no se la daría. Tú no nos das la llave y vas a quedar como un caballero, ¿de acuerdo? Pues te la quitamos nosotros. No, 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 la llave no, que es capaz de levantarse de la llave. Ya está, ya, ya, ya. Que se enterará, se enterará. La la ha quedado divinamente. La señora condesa se enterará. Guarda. Un montón de de la llave. Usted no conoce. Señor Marqués, yo en esta casa de orates no sigo ni un minuto más. Yo me voy a mi cuerpo. ¿Y se lleva la escopeta de mamá? Le recorto los cañones y me sirve para matar. O sea que ya le han dado la llave. Coño, nueve horas me han tenido sacándome perdigones. ¿Pero quién le mandaba usted echar cuerpo a tierra? Señor Marqués, yo he sido capellán castrense y sé muy bien lo que hay que hacer cuando comienza el fuego de la fusilería. Bueno, yo me voy. No me voy. O me llevan ustedes a la estación o me paga usted un taxi, señor Marqués. Quiere usted hasta mañana, yo pique, me lo entierro y cobrará. Bueno, pero me paga usted el mes complejo, señor Marqués. Y ahora no sea rencoroso y vaya, recalde un poco a la gatilla y consuele mi novena. Vaya, vaya. Está estupendo. A ver, a ver. Espera, espera, doy la luz. ¡Qué barbaridad! Santa Madre de Dios. Una hurraca, hijo. Una hurraca. Había arramblado con todo. Nos había dejado pelados. A lo mejor están aquí las joyas. No, las joyas las vendí yo. Pródigo. Yo también, claro, pródigo. Pero hijo, no tuve el remedio. No sabes, era una deuda de juego. Y con taures, terrible. Taures, hijo, me amenazaron. Aquí hay mucho, muchísimo. Hay que hacer y ver. Oiga, señor Marqués. La cuente, fuera, fuera. Bueno, si es la cuente, ya la tenemos aliada. Que hay un problema con el ataúd de la difunta por lo de la talla corporal. Es alta. Pero en esta casa somos todos muy altos, o no lo sabes ya. O sea, oye, que hay un tipo con una tía cojonuda. Pero bien dotada. Muy bien. ¿A nada? Un sol chaca. Pero Luis José, no sabes cómo lo siento. Hola. Un abrazo, Pepón. Un abrazo. ¿Cuánto te agradezco? ¿Cuánto te agradezco? Valor, mucho valor. Un mapazo. Un mapazo. Un mapazo, cuando de repente. Es un criado. Luis José, la llave. Oye, dime, ¿y esta chica también es hija de un amigo tuyo? No, 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 no. Forma parte de una comisión sueca que ha venido. Pues te has quedado con la mejor parte de la comisión, puñecero. Muy guapa, muy guapa. No, sueca, ¿cómo estás? Soy Annelise. Ay, Annelise, muchas gracias, muchas gracias. Tienes pinturas, muchas pinturas, me gustan mucho los cuadros. A mí también. De las que es el greco, voy a... No, 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 hacemos uno. A mí me gusta mucho, mucho. Prefiero... De acuerdo, pero espérame un momento que quiero hablar contigo. Mamá, tu mamá, de cuerpo presente. ¿Tu mamá? Una pérdida irreparable, Jerónimo. ¿Cuándo quisiera decir eso? ¿Habéis visto? No cabe, no cabe. No te preocupes. ¿Habéis avisado al rey? Sí, sí, usted lo ha hecho, no te preocupes. Palacio, reza por mí, hermano. ¿Quieres tomar una copa? No, no, muchas gracias. Ya sabes que el plato... Pero hijo, si te has hecho una rosa. Te veo, te veo cada día más joven. Sí, ¿y esta Annalise dónde está? Pues aquí. Oye, tú sí que le hagas una copa. No, por favor. Porque tú, eh, eh, para eso no es joven. Para eso no es joven. ¿Qué se le va a hacer? Eugenia me ha dejado y yo... Mira, voy a abrir el palacio. Dime, ¿qué pasa del documento? Un gran acierto. La cosa va maravillosamente. Hombre. El compromiso lo han firmado ahora los de la escisión también. Ah, ¿pero qué escisión? La de nuestro partido, Pecón. No sabía, no sabía. Y ahora, gracias a la coalición, nos van a tener que oír en el hemiciclo. Pero yo hablaba del documento de Docampos, el que le vamos a leer. Tú lo firmaste tan bien, ¿no? No, aquella tontería. ¿Cómo tontería? Estaba muy bien, yo lo leí. Estaba perfecto. Pecón, sigue siendo un ingenuo. Pero... Ser cortesano, ¿eso es todo lo que queréis ser? Pero entonces para ti... Pero no entiendes que todo eso se acabó. Entonces para ti la aristocracia... Pero qué aristocracia, Pecón. Eso es cosa de museos. De museos. Vamos a ver. Aparte de Docampos, tú y otros nostálgicos de Rigodón... ¿Quién piensa hoy en ir a bailar al Palacio de Oriente? ¿No bailar? Nadie, nadie. La política y la banca. Eso sí que sonó ya aristocracia. Eso no. Tomar conciencia. Es lo único importante. Pero... Que hagas una toma de conciencia. Pero sí, quizá. Yo creo que tienes razón. Porque veo que pasa el tiempo y no ocurre nada. Pero una toma de conciencia, en mi caso, ¿qué supone? ¿Qué consiste? Vender. ¿Qué te producen las fincas? Venir, venir. No, les finca absolutamente nada. Están hipotecadas hasta el cuello. ¿Qué te produce el Palacio? Vende el Palacio. Te darán una fortuna. ¿Qué es? Insolar, quiero decir. Insolar. Y tú a invertir, a invertir. Ya encontraremos a alguien que te asesore. Déjate de pavar, de rigodoro. Pero, amigo, este hombre se puede tocar los pechos. No, yo no, no. No puedes dejar la lujuria un solo día. Te ves a mí, me ves completamente abracado. No, lo que ha dorrido es que se le ha caído una ostra dentro del escote y yo, gentilmente. Pero, pero qué vergüenza y qué ingenia de cuerpo presente. Ay, Valentín, papá. Vamos, no, por favor, perdona. Este hijo, ¿a quién habrá salido? Es una madre. Hijo, por Dios. Una estrecha. Espera. Luis Gosecas. ¿Otro duelo? Sí, dime. Toma. Escribe a esta dirección en Estocolmo. Envías 250.000 pesetitas y recibirás una como Anelis para un fin de semana para ti solito. ¿Tú tienes liquidez? Hola, buenos días. Estoy harta. Espero que cuando termine todo este rollo nos vamos a París. Mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo, hija, pero aquí tenemos que esperar a que nos lean el testamento. Anelín, corre. Yo he venido aquí a heredar. Es que usted abandonó la parroquia. No, 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 no. Mire, esta muerta es mía y la entierro yo. Además, yo soy el capellán de esta familia. Señor Marques, dígale a este sujeto quién debe oficiar. Un momento. Un respeto que yo también soy sacerdote. Pero, ¿cómo sacerdote vestido de paisano? Por favor, si es cuestión de honorarios o como se llame el dinero en liturgia, yo les pago a los dos. Ya está. Yo oficio en los dos, más pompa para mamar. Yo oficio gratis, no como otros. ¡Eres un demagogo! Tenemos un problema. Señor Marques, el panteón está lleno. Pero si este panteón es enorme. Bueno, quiero decir lleno con lo que vamos a meter ahora. Pero bueno, es que a ver cómo se mueren la gente. Es que parece que no tienen otra parte acá. Lo mismo que el culto lidero de la escorial hay que empezar a sacar restos. La morralla primero, el servicio. A ver si no, ¿dónde te vamos a enterrar a ti? Lagarto, lagarto. A ver si tenemos a ti primero, imbécil. ¿Por qué? No, flashes no. Por favor, Marques. Oye, hijo, ¿dónde nos van a retirar? ¿Por qué no tiene remedio? No, si ahora no lloro por la señora condesa. Lloro porque al primero que sacará, será mi padre. Es verdad, el padre de Goyo está enterrado ahí. Sí, claro. Entonces las joyas las tiene él. Es que hay ahí dentro. Es que las joyas... Oye, ¿sabéis que ahí fuera suena un helicóptero? El rey. Una mamá, díselo, guay. ¿Qué ha dicho, qué ha dicho? ¿El rey? Ay, qué función. Vamos, daos prisa. ¿Dónde estás? ¡Gobre! Mira, mira, mira. ¡Ahí, ahí, papá! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡Has visto que viene el rey! ¡Nosotros no hemos traído bandera! ¡Ah, lo mejor viene el rey! ¡Ha salido, Chus, que no vamos a ver la reya! ¡No sos un marino! ¡Pero volando! ¡Ya baja, ya baja! ¡Calla! 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 ¡Lo debe de pilotar el rey! ¡Todos alrededor del niño, pero detrás! ¡Señor Marqués! ¡Pero detrás! ¡Señor Marqués, este me lo presenta y yo le digo lo del cuantó! ¡Vamos a empezar con chinchones! ¡Canta mucho, natalizante! ¿Ves? Solo yo, yo hablo, ¿eh? ¿Conforme? ¿Yo que soy el huérfano o qué, papá? ¡Con que el rey, eh! ¿Tú? ¡Sí, sí, el rey! ¿Con todo? ¡El plomo de Nacho! ¡Qué solución! Pepón, querido, te acompaño a los sencillos Muchas gracias Perdona que haya tardado tanto, pero es que estaba con los desglobos Y he tenido que ir a casa a cambiarme de tránsito, ¿sabes? Muchas gracias, muchas gracias Pobre Eugenia, tú sabes como yo la quería Ya, ya, ya